Hola, quería presentaros un inicio de cómo utilizar OBS, el programa OBS, para utilizarlo cuando se está grabando un vídeo podcast y que queremos lanzar vídeo o audio, por ejemplo, desde una página web y poder comentarlo en directo y que esto se pueda grabar en la propia sesión OBS. Entonces, esto permitirá que la gente que está debatiendo escuche el material, pero que también esto quede registrado para luego lanzarlo en un podcast, por ejemplo. Entonces, he creado dos escenas, uno que es el navegador y la cámara y otro que es la pura cámara. Entonces, la cámara solo será cuando hay un debate y que la gente está hablando y la pantalla partida será cuando queremos hacer escuchar algo o incluso ver algo tanto a los espectadores como a los participantes dentro del debate. Entonces, dentro de esta ventana he generado una captura de pantalla que nos remite al navegador. Entonces, aquí está el navegador en cuestión. Entonces, he recortado parte del navegador. Y cuando vemos el mezclador de audio, y esto, bueno, no tiene por qué ser así, pero si vamos aquí a propiedades de audio avanzadas, he puesto los elementos en dos pistas diferentes. Es decir, lo que es lo que entra por el micro de los que están haciendo el podcast va a ir a una pista y la captura de pantalla va a ir a otra pista. Entonces, con OBS podemos solamente grabar una pista de vídeo. Entonces, tenemos que seleccionar la escena y solamente hay una escena. Sin embargo, en audio sí que podemos tener seis pistas separadas con seis fuentes diferentes. Luego, si miramos aquí lo que es las preferencias en salida, que es ya que estamos grabando un vídeo, no estamos emitiendo, aquí he marcado que haya dos pistas de audio. Vale, pues voy a probar el grabar. Y sería, pues, darle a iniciar grabación. Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver aquí algunos ejemplos de podcasts y, sobre todo, vamos a centrarnos en el inicio. Entonces, voy aquí a pasar y, por ejemplo, vamos a ver un capítulo cualquiera como Sagunto, la batalla de Sagunto. Tres años y medio llevas esperando y el momento por fin ha llegado. Los eventos que hemos vivido en los dos últimos programas... Empiezo a hablar y seguramente sea recomendable parar el audio antes de ponerse a hablar, pero como grabamos en pistas diferentes, en el podcast quedará registrado como dos pistas diferentes y podemos cambiar los volúmenes. Vale, pues le doy a detener la grabación. Veo que se ha grabado aquí este fichero. Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver aquí... Entonces, vamos a abrirlo en DaVinci Resolve. Me ha creado dos pistas de audio y cuando voy al momento donde he reproducido el podcast... Sagunto, la batalla de Sagunto. Tres años y medio llevas esperando y el momento por fin ha llegado. Los eventos que... Esto es una manera de guardar el podcast, es decir, el capítulo, capturando tanto el audio y la imagen de los participantes como los vídeos y audios que se van lanzando y luego pudiendo editar y retocar algunos elementos, por ejemplo. Y entonces es importante tener tanto el material que se está escuchando como la reacción de los participantes en directo a ese material. Entonces, cuanto más avance en mi conocimiento de OBS, pues haré otros vídeos para saber en la práctica lo que funciona y lo que funciona menos bien y ajustar todo el proceso.